¿Cómo estás? Soy Rolando Alberto Vargas Llano, soy de acá de Roboré. Yo practico en esta categoría, que es la sub-18, acá en Roboré. Aquí queremos hacer que el fútbol llegue a todos lados, empezando desde aquí en Roboré. Estoy en la sub-18 con tan solo 15 años, soy centro-delantero. Ya estoy en esta escuela desde hace ya tres semanas. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jairo Ariel Caballero Linares, con la edad de 14 años. Yo participo en el club de esta, aquí de Roboré, en la sub-18. Quisiéramos implementar el juego en todo Roboré porque dicen que Roboré no es bueno, pero vamos creciendo poco a poco y ya vamos a ver un buen resultado. Y acá nos encontramos en la ciudad de Roboré, gracias a Dios, con toda esta juventud. Y siempre apoyándolo y deseando que también ellos tengan la oportunidad de sobresalir en el fútbol nacional. Y les quiero mandar un saludo a Fútbol Conec. Un saludo muy cordial a Fútbol Conec. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Fútbol Conec y muchas gracias por venir hasta acá a Roboré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!